Esta convención quizás lleve algún día el nombre de la convención de presurgimiento, la convención de presurgimiento federal. Un gran economista, por un lado, un hombre en la educación, por el otro. Y allí están nuestros compromisos, allí están nuestros desafíos, allí está lo que tiene que enfrentar el país, el país del empleo, el país de la seguridad ciudadana, el país de la educación que mira hacia el futuro. Esos son los desafíos y esto es lo que representa esta fórmula. Y ahora estamos en otro momento de renovación, en otro momento de esperanza. Las renovaciones se producen sobre ese tronco, son los nuevos injertos para los nuevos frutos de esos viejos troncos que están ahí afirmados en la historia del país. Nosotros, todos, hoy, no somos solo nosotros. Somos Valle de Ordoñe, somos Vigual, somos Figari, somos Areta, somos Tarigo, somos Fugo Batalla, somos el Caúl de Ribera, fundando la república. Somos eso, somos eso. Y en consecuencia, esta es nuestra responsabilidad. Y esta es la responsabilidad de quienes nos van a conducir y nos van a llevar adelante y allá estaremos como hemos estado todo el tiempo, como estuvimos el domingo pasado, todos juntos, abrazados, todavía en el calor de una elección interna y de una competencia que estableció las bases de este nuevo espíritu de fraternidad del partido. ¡Viva el partido, por favor! Y hoy, públicamente, sin conocerlo personalmente, le vengo a dar las gracias, señor Rodolfo Silva. A los 15 días tuvimos un salón nuevo que es uno de los últimos años. Por eso, ya no digo en octubre, en noviembre, ¡GANA EL PARTIDO COLORADO! Pero quiero fundamentalmente agradecer hoy, sinceramente, a todos los colorados que hemos trabajado en esta campaña electoral. Y en particular, quiero felicitar nuevamente, por supuesto, al triunfador de esta interna, al doctor Ernesto Talvi, y un gracias, un muchas gracias, por su sacrificio personal, por su ejemplo, por su entrega, a nuestro líder, el doctor Julio María Sanguinetti, que sigue siendo un gran ejemplo para todos los bandidos. ¡Arriba el corazón, paguen por el triunfo! ¡Viva el partido, por la nada! Tengo apenas unos meses de trayectoria política dentro del partido, donde me siento muy contento y muy representado en este momento por la fórmula a la presidencia, por lo tanto, voto a la vicepresidencia como candidato al doctor profesor Robert Silva. ¡Aplausos! La alegría de estar acá y la emoción que ustedes la han hecho en realidad. Vengo de una familia, vallista, trabajadora de Tacuarembó, que hizo mucho esfuerzo porque su hijo viniera hace 30 años, en 1989, a estudiar a Montevideo. Y lo logró. Y nos enseñó a mi hermano y a mí que había que, además de estudiar, ser primero que nada buena gente. Pero que además... Un trabajo, mucho esfuerzo, mucha disciplina, mucha persistencia. No arrugarse ante el fracaso, porque del fracaso o del error se aprende para volver a empezar. El partido Colorado está unido. Tras una fórmula en donde, hablo por Ernesto y por mí, nos comprometemos a dejar el alma en la cancha, como dijo Jorge Valle. Porque supimos mantener, y lo tenemos que volver a hacer, la vida interna del partido y el gobierno por el cual vamos a apostar en la presidencia. Estamos en el partido de la república, el que construyó la república en los lugares. El que construyó la república en los lugares. A nosotros de justicia social, de atender distinto al diferente, de prestaciones sociales nadie nos va a hablar, porque tenemos que desear a nosotros. Tenemos que desear a nosotros. Nosotros sabemos que la base para la dignidad humana es la libertad, en un marco de un Estado de Derecho Pleno que respete la legalidad de la Constitución. Y nosotros nos unimos a prueba de eso. Y sin duda, tenemos el mejor candidato a la presidencia de la república. Vibraban los corazones de cada uno de ustedes porque querían presentar emocionadamente su propuesta, su verdad, y están deseosos de salir a trabajar, de hacer lo que hay que hacer para transformar el país, desde la concordia y no desde el insulto. Con espíritu de colaboración, convocando a todos los uruguayos para hacer lo que tenemos que hacer. Y por eso parece bien importante reafirmar nuestras condiciones fascistas, pero sobre todo, invitar a todos los uruguayos a que acá está un proyecto serio, viable, para transformar al país y para juntos recuperar el porvenir. Esa es nuestra utopía. ¡Vamos por nuestra utopía! ¡Arriba corazón! ¡Arriba corazón! Un saludo muy especial al más ilustre de todos los convencionales que sean y presentes, el doctor Julio Mañez de Luz. La autoridad emana de vosotros y cesa ante vuestra presencia soberana. Me dirijo respetuosamente a la convención del Partido Coronado para decir gracias. Gracias por el honor que nos han conferido para representar al partido en las próximas elecciones. Con un compañero inmejorable, con el profesor Robert Silva. Venimos a trabajar para dejarle a nuestros hijos un pequeño país poderoso. De ninguna expectativa más chica que llevar a nuestro partido al gobierno de la nación. que una vez más la patria necesita al Partido Coronado. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Vivo colorado, victoriosamente va. Luchador, nunca tomado, cintador, no liberás.